Están todas adentro, arrancan las competidoras allá, tiene problemas, la número uno se abrió y bueno, le dio al dos, al tres y al cuatro. Viene rápidamente por el centro de la pista, Kate Pitcawile a tomar la punta, ataca a Cuba, la número uno, la que causó el tropiezo y está en el segundo. En el tercero intenta moverse por el centro de la pista, la llego a Salsa Verde. En el cuarto, por la baranda, intenta meterse la llego a Salt Lake, junto a la número dos, la llego a Honey Whiskey Wine. Mientras que se ha quedado Banana Bobana en la última colocación, pero bastante cerca, domina a Cuba. En el segundo intenta meterse Kate Pitcawile por la parte externa, en 25 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece Honey Whiskey Wine, en el cuarto intenta mejorar por el centro Salsa Verde. El quinto viene pasando Bobana, mientras que la número tres, la llego a Salt Lake, está en la última colocación, pero repito, muy cerca del primer lugar. Está en punta a Cuba, insiste por dentro, la favorita Honey Whiskey Wine, se le coloca al pescueso. En el tercero, la expectativa Kate Pitcawile, en el cuarto Salsa Verde, en el quinto viene apareciendo Bana Bana Bobana, y continúa el tres, Salt Lake Ryan en el último lugar. 50 exactos, el parcial es cómodo, pasó al primer lugar Honey Whiskey Wine, no se rinde a Cuba, y sigue insistiendo por el centro. Ahora por fuera Kate Pitcawile intenta meterse en la pelea, hace lo propio la número cinco Salsa Verde, después aparece Bana Bana Bobana, mientras que la número tres, Southern Ray, sigue última, en 1.15.4. El parcial para los seis furrones, Salsa Verde, por la parte exterior de la cancha, y Kate Pitcawile vienen a tomar el mando de la prueba, se queda en el tercero a Cuba, la favorita queda cuarta, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park. Kate Pitcawile está adelante, en el segundo aparece Salsa Verde, al tercero intenta atropellar Bana Bana Bobana, pero viene muy lejos, les va a ganar, la llevo a Kate Pitcawile con Abel Cedillo, ventaja de cinco, de seis cuerpos, y no puede perder en las manos, muy fácil, ganó el seis, Kate Pitcawile. Segundo para Bana Bana Bobana, tercero, Salsa Verde, quinto, Honey Whiskey Wine, último para Cuba.